Logramos la judicialización de un señor, precisamente se encuentra entre las personas más buscadas por delitos sexuales en Bogotá y logramos dejarla a buen recaudo de las autoridades judiciales. Este sujeto accede a sus propias hijastras que se encontraban bajo el cuidado de esta persona mientras la mamá no se encontraba. Se inició un proceso administrativo con el bienestar familiar y de seguimiento con la autoridad de las comisarías de familia para lograr garantizar los derechos de estas niñas. ¡Gracias!